Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En agosto y septiembre ganate un smartphone con Supergiro realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Bienvenidos al sorteo número 4968 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 50-23. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas con delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápida en la red de servicios del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 1. 69-41 es el número ganador del sorteo de hoy, 1 de septiembre del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa, en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz noche.